Dios bendiga las regaderas. Nomás dos, tres, cuatro. Ay, ya se animaron, gloria a Dios. Qué bien. Bienvenidos hermanos, pueden sentarse. Si Dios quiere usar nuestras vidas, si las está usando, y quiere usar más vidas para su reino. ¿Dicen amén? Amén. Antes del mensaje, queremos compartir un canto como introducción a este mensaje. Y mientras que está pasando mi esposa y mi hija, para ayudarme, más bien para que ellas lo canten, quiero invitarte a que piensen en las letras. Es como si las flores hablaran. Y el proceso de lo que sufre una flor, y que no habla, no tiene, solo expresa que nace de la tierra, expresa su verdor. Llega el tiempo y expresa sus flores. Y en algún momento expresa su perfume. ¿Quién ha leído o podido oler las flores? ¿Verdad? Precioso. Y bueno, hay una enseñanza y enseguida la vamos a compartir. Pero quiero invitarte en este momento que te pongas de pie, para hacer una oración. Y quiero invitarte a ser muy consciente. En este momento, a distancia, muy lejos de aquí, hay una familia llorando en luto. Ha fallecido Israel. Israel Martínez. Para mí, un niño que vi nacer, crecer. Lo vi en los brazos de su madre, quien fue compañera de misiones. Mucha de su familia ha estado en el campo misionero en los años que Dios me concedió vivir con ellos. Hoy están de luto, están llorando, pero con esperanza. Dicen amén. Se vale llorar en el Señor. Porque somos bienaventurados cuando lloramos en el Señor. Porque enseguida también somos consolados. Dicen amén. Por otro lado, algún de ustedes se recuerda a hermana Lupita Moreno. Su hermana Mari está también pasando alguna necesidad. Diferente. Pero aunque estamos en la distancia, podemos orarlos unos por los otros. Amén. Localmente, de pronto hay necesidades entre nosotros. Recibo llamadas de ustedes mismos, de aquí locales. Y yo tomo muy en serio cuando usted pide oración. Dicen amén. Porque somos pueblo de Dios. Somos familia. Y por eso la isla dice orarlos unos por los otros. ¿Verdad? Hay una infinidad de protección en el pueblo de Dios en la cobertura. Entonces yo le invito. ¿Quién se quiere unir conmigo para ir a la distancia que el Señor traiga consuelo a la familia Martínez? No los conoce usted. El Señor los conoce. Amén. Pero somos familia, cuerpo de Cristo. Levante su voz e interceda por un momento. Padre, te damos gracias. Señor, gracias porque podemos refugiarnos en ti. Tú eres consuelo también para los enlutados, lo dice tu palabra. Tú vendas el corazón quebrantado. Allá en la distancia, Señor, trae consuelo a toda la familia Martínez. Que tu Espíritu Santo venga y conforte. Porque en realidad Israel conocía tu palabra, te conocía, Señor. Por lo tanto, creemos lo que tu palabra dice que no volverá vacía. Te rogamos por su familia, sus criaturas que se han quedado. Pero te rogamos por que tú vas a poner los medios para que esta familia continúe. Su esposa, Señor, nos unimos y te rogamos. Trae consuelo, pero también trae una visión, una vista hacia adelante. Tú no has terminado con nosotros. Nuestra hermana Mari, hermana Lupita Moreno, en la distancia, su familia, lo que a ella le esté sucediendo, perdone. Señor, socórrela, guárdala, protégela. Que ella pueda fortalecerse en ti. Nuestros hermanos locales, aquí en nuestra iglesia, Señor. Nuestros hermanos mayores, algunos ya no asisten por la imposibilidad física, pero gracias por estos medios, porque pueden ellos regocijarse y seguir oyendo tu palabra. Bendice a tu pueblo en general, a todos los que estamos aquí localmente también. En tus manos, Señor, nos refugiamos. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Este canto se titula Florecitas. Hablando de cultivar, ¿verdad? La importancia de que nuestras vidas sean cultivadas. Y a veces no es agradable cuando pasamos por muchas pruebas, especialmente en este tiempo tan difícil y lo que viene, ¿verdad? Pero gracias al Señor que lo tenemos a Él como nuestro refugio eterno y nuestro maestro eterno. Porque en medio de las pruebas y las luchas hay una enseñanza que Él siempre nos quiere dar. Escucha la letra de este canto. Florecitas no se apena En la lluvia o tempestad Ellas nunca, nunca lloran Aunque sopla el viento ya Aunque haga mucho frío Y tormentas caigan ya Y tormentas caigan ya Florecitas no reviegan Aunque parezca perecer Venga la lluvia Venga pruebas Venga lucha Yo sé que el tiempo Traerás tentación Traerás tentación Si en la lucha Ser vencedor Ganaré 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 Mi galardo Ganaré Mi galardo Ganaré Cuando viene Ya la noche Ya la noche Y tormentas Y tormentas caigan ya Y tormentas caigan ya Al no sentir el sol ya más Oh Dios enséñame el secreto Que las flores saben ya Sin la lucha ni la prueba No podré resplandecer Venga la lluvia, venga povas, venga luchas Yo sé que el tiempo traerá más tentación Sin la lucha, seré, sedó Venga la lluvia, venga povas, venga luchas Yo sé que el tiempo traerá más tentación Sin la lucha, seré, sedó Ganarán Y te alertará Glorios, Glorios Somos más que vencedores, dicen amén Venga la lucha, venga la prueba Somos más que vencedores Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña Y este día quiero compartir con ustedes una de las historias grandiosas de la Biblia Que prácticamente es una página Está hablando del libro de Filemón Para los que no conocen su Biblia Filemón está poco antes de Hebreos En el extremo derecho de su Biblia Allá en la distancia Saludamos a nuestros hermanos Y todos los que estén pasando en alguna situación Te dedicamos a este mensaje Que es importante precisamente nuestra vida Fieles del Señor Quiero decir esto con mucho respeto Y con cuidado Muchas veces nos acostumbramos a estar en reuniones y servicios De mucho rejuego, de mucha música, de mucho ruido Y a veces pareciera que solo los domingos Son días de explosión espiritual Donde prácticamente Por decir, celebrando un 4 de julio Ruido, cuetes y todas esas cosas Pero quiero decirles que a veces eso es lo que se ve Sin embargo, yo creo en la alabanza En el regocijo, en el grito, en alabar a Dios Pero también creo Que como base principal La palabra, la enseñanza Es lo que nos va a mantener En cualquier situación Dicen a ver Tú y yo nos vamos de una reunión Donde estuvo mucho rejuego Gloria a Dios Nos regocijamos Pero la vida De pronto ahí estamos solos No sabemos Mañana De pronto yo me entero Hermano fulano en hospital Hermana fulana en hospital Y solos Y lo que hacemos precisamente Es una verdad tremenda La oración Dicen a ver Y lo que es el auxilio Pedimos oración Y llamamos a los hermanos Y nos unimos Y eso sabemos hacerlo Porque la palabra del Señor Nos ha enseñado Dicen a ver Verdad No es con otras cosas Que no podemos alimentarnos A los otros Sino solo con la palabra La única fuente De alimento de nuestra vida Es la palabra del Señor Dicen a ver Así que gracias a Dios Por los momentos de alegría De regocijo Donde a veces podemos estar reunidos Todos que bien Es parte gloriosa Pero yo te quiero invitar A enfocarnos Que cuando estamos solos Que cuando no hay nadie cerca Que nos va a mantener firmes Dicen a mí Y lo que les estoy compartiendo Por supuesto No son ocurrencias De aquí como pastor local No Aquí están en la palabra Y precisamente Te quiero dar una reseña Para los que Quieren leer ese libro De Filemón Que prácticamente Son unos versos Nada más De hecho Es el Del verso 1 Al 25 Es todo lo que Ocupa El libro de Filemón 25 versículos Pero en estos 25 versículos Está escondida Una de las enseñanzas Más maravillosas Que abarca Nuestro comportamiento Lo que tiene que ver Nuestra influencia Como cristianos Y luego La secuencia Que Dios usa A través de esas actitudes De esos comportamientos Que llega tan lejos Donde tú No lo imaginaste Solo para Usar como ilustración Y que bueno Que aquí están Hermanos López Hace unos años Dios les permitió Conocerse Con la hermana Lupita Lupita Moreno Dios la bendiga En la distancia Y me refiero a ella Porque Hay muchos Como ella Habemos muchos Como ella Que donde estamos Compartimos la palabra Donde estamos Invitamos a hablar Donde estamos Le decimos a las personas Hay esperanza en Jesús Hay respuesta Y Y la gente Empieza a cobrar fe Y en esos años El Señor la trajo Y se convierte O se abrazan Más del Señor La familia López Ahora han pasado Los años Y Dios bendiga Aquí están fieles Mis hermanos López Dicen amén Fieles al Señor Y fieles a A este lugar Donde Dios Los ha plantado Y luego ahora Ellos traen A nuestra hermana Allá atrás ¿Cómo se llama? Carmina Y a hermana Lina ¿Cuánto me están Entendiendo? Entonces Lo que tú haces No importa Que estés pasando No importa Si estás llorando O si tú mismo Estás pasando Por situaciones Difíciles Lo glorioso Es que te puedes En algún momento Limpiar las lágrimas Y volteas a ver La necesidad de alguien Y tu dolor No te ciega El espíritu te mueve Y aunque vas andando Y llorando Le dices a la otra persona Hay respuesta Para tu problema Hay solución Mira Hay un Cristo Así, así Y lo hacemos Y por eso Esto repercute Y repercute Cuando lo continuamos Haciendo Dicen amén Mucho de esta enseñanza Está en estos Veinticinco versículos Y yo quiero Invitarlo A meterse En esa pequeña historia ¿Cuántos están listos? No pierdan La línea de pensamiento Amén Nos remontamos Hasta Los tiempos Del apóstol Pablo Tiempos difíciles En los tiempos Que él ya Ministraba Y poco antes Roma Reclutaba A jóvenes Gente joven Hombres y mujeres Y Y Y gente con capacidades Y unas que los reclutaban Los llevaban A un lugar De venta ¿Han visto cuántas Han visto películas De venta de esclavos? Bueno Imagínenselo Y en una de esas ventas Por ahí Aparece Filemón Y compra A un joven Llamado Onésimo Se convierte En su esclavo No puedo hablarles En este día Completamente De todo lo que hay Alrededor de esa palabra Esclavo Físicamente Te compran Te ponen un precio Porque No es solo eso Hay mucho más Pero bueno Filemón Compra A Onésimo Para este momento Según el capítulo Diecisiete Dieciocho Y diecinueve Del libro De los hechos Si tiene tiempo Lo lee en casa Pablo Pablo Ya está convertido Pablo ya anda Predicando Precisamente En Colosa En Éfeso En diferentes lugares Pero entonces Ya ha ganado A Filemón ¿Cómo se convirtió Filemón? Bajo el ministerio De Pablo ¿Están siguiendo Hermanos? Y cuando tú Lees la Biblia Pablo Acostumbraba A apreciar mucho A los colaboradores Cuando vemos A Filemón Aparece también Un saludo Para Eprafas Compañero De prisiones De Pablo Y mucho más Antes Encontramos A Eprafas Él y toda Su familia Sirviendo Al pueblo De Dios Si lees los últimos Versos Del capítulo Último De Romanos Creo que es el 16 Pablo Toma el tiempo Para mencionar A tanta cantidad De hermanos Y es que Pablo Apreciaba mucho eso Pablo entendía La participación Que tenía Cada persona Lo cual Trasciende Hasta el día de hoy Hermano Tu participación La tuya Y la mía Quiero decirte En el Señor Es un impacto Tremendo Por eso El enemigo Estorba las vidas Te entristece Por cualquier cosa Te hace ver Cosas que no son Te quieres Enfocar Porque Él sabe Porque Él sabe Filemón 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 en el verso 6 Porque es un solo Ni siquiera es capítulo Son solo 25 versos Pero en el verso 6 Y quiero llamarle Como título A este mensaje Lo que dice este verso Pablo 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 diciéndole Afirmándole A Filemón Dice Para que La participación De tu fe Sea eficaz En el conocimiento De todo el bien Que está En vosotros Por Cristo Jesús Hay una participación A la que Pablo Se refiere Específicamente Ahora deje Volver Al panorama Inicial Pablo Predica Dios Le permite Alcanzar El corazón De muchas personas Entre ellos Filemón Y muchos otros A través De la lectura Y los diferentes Estudios Me doy cuenta Que han pasado Algunos años No muchos Tal vez 4 5 6 Y ahora Pablo Está Prisionero Y además Ya muy mayor Y cuando menciono esto Pablo en prisión Te estoy mencionando Que tú y yo Si no ahora En un tiempo más Y Dios nos presta la vida Es posible Que estés pasando Por alguna situación Difícil Pablo habla De una prisión Física Encarcelado Pero hay otro Tipos de prisiones Aprisionados Atormentados Por problemas Situaciones Porque no ves Un futuro Porque No sabes Que va a pasar Pero precisamente Su conversión Su conversión De Pablo Era un hombre Malvado Verdugo Vino Cristo Y el conocimiento A su vida Cambió Y ahora se convierte Y ahora se convierte En un hombre Que en vez de hacer Daño a la gente Ahora las quiere Acercar a Dios Y vaya Y solo por esto Ahora está en prisiones Sometido a juicios Sometido a persecuciones Pero cuando te digo Que le haces Esta historia De él En el libro De los hechos Te estoy diciendo Que Ve Que detuvo A Pablo Que lo detuvo Alguien puede decirme Si lo detuvo Algo o no No Al contrario Él escribe Que nos apartará Del amor de Cristo Y menciona Verdad A ver Ayúdenme Que Hambre No Desnudez No Tribulación No Angüenza Bueno Hay una lista Tremenda Nada Dice Nada Nos apartará Del amor de Cristo Entonces Ya con esta Trayectoria Este tipo De Ejemplo Y testimonio Quiero invitarte A que veas Que Es un reto Y una enseñanza Para ti Y para mí Todos Pasamos Por diferentes Situaciones Simplemente Si nos vamos Al proceso De la crianza De los hijos Desde bebés Hasta que crecen Todas las familias Que estamos aquí Sabemos Que no es fácil ¿Cuántos dicen Amén? Chiquitos Saltan y brincan Nos hacen reír Hacen faramallas Y nos reímos Y les aplaudimos Pero ya grandes Nos asustan En vez de hacerte reír Te hacen llorar Nos hacen llorar Y dice Pero en todo esto Que maravilloso Es que Aunque estamos pasando Pero conocemos El bien de Cristo Nos mantenemos ahí ¿No es cierto? Y entonces Lo que él escribe Nos llena de gozo ¿Qué nos apartará Del amor de Cristo? Nada Cuchillo Hambre Desnudez Tribulación Nada Y aquí seguimos Entonces Pablo En este tiempo Que visitó Esos lugares Colosa Éfeso Tesalónica Seguía predicando Hablando del amor De Cristo Pero ahora Estaba en presión Ahora Mientras él Estaba ganando A Filemón Más tarde Filemón Dice Un poquito Estudiando más a fondo De él Que era un hombre Acomodado Económicamente Y sin duda alguna El Evangelio Lo tocó de verdad Y ahorita Vamos a leer Las cosas Las cosas Que había en su corazón Y él mismo Abre su casa Para que se predique El Evangelio Había una congregación En su casa Y allí Entre ellos Se movía Onésimo El esclavo El que había comprado Tiempo atrás Vamos a ponerlo así Traído a nuestros días Hoy Porque hoy no se compran Esclavos Hoy Se le paga un salario A un sirviente ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí estaba Entre ellos Onésimo Da la idea Que era más joven Ya sabemos Los jóvenes Nos equivocamos Dígan amén Los viejitos Que cuando eran jóvenes Cometieron errores No solamente errores Cometimos horrores Dígan amén Creemos que el mundo Es queso Y que la luna Es queso Y por la misma Inexperiencia Y la juventud Hacemos y deshacemos Hay una historia Muy profunda Sobre esclavos Que fueron bien tratados Y apreciaban A sus amos Pero hay otros Que esperaban El tiempo De edad Que legalmente Años Que podían Ser esclavos Y esperaban Que ese día llegara Para irse Porque les tocaba A cada amo Que cuidado Pero asombroso Había otros Que se cumplía El tiempo Donde ya podían Irse y libres Y ahora se quedaban Por amor Pero en el caso De Onésimo Este ingrato La Biblia No nos deja ver A fondo Que hizo Pero si nos deja ver Algo Tomó lo ajeno Y luego Si nos Enfocamos En lo que Pablo Cómo identifica Filemón No pues Onésimo No tenía razón De haberse portado mal Cuando usted abre Filemón Hay palabras Tan importantes Que Pablo le dice En el verso 4 Dice Doy gracias a mi Dios Haciendo siempre Memoria de ti En mis oraciones Porque hoy Del amor Y de la fe Que tienes Hacia el Señor Jesús Y para con Todos los santos Pablo lo está Felicitando Y dando gracias Porque sabe Que este es su Comportamiento Entonces ¿Qué excusa Tenía Onésimo Para portarse mal Con el amo Que lo compró Y que lo que La Biblia Nos deja ver Que en esa casa Había cuidado Protección Respeto Amor Pero Algo Lo Lo movió Su inexperiencia De la vida Su curiosidad De la vida Usted Nómbrele Pero curiosamente Llegó el día Que se fugó Aquí nos tienen Bien informados Con películas Como el fugitivo Con diferentes Versiones Pero al fin y al cabo Fugitivo Pero es solo eso Pero eso le digo Que la Biblia Está mejor Que la TV Está mejor Que Hollywood Porque aquí Hay fugitivo También Y hay que ver Cómo ¿Qué le pasó A Onésimo Cuando Se robó Vamos a Vamos a suponer Se robó Dinero Cosas de valor Se fue Escapó Pero En los días Que estaba Como servidor Esclavo Conoció Allí Varios A Pablo Y amigos De Pablo El ambiente Cristiano Para que me entienda Porque hay una Grande diferencia Y quiero esto Dejarlo en tu corazón Bien claro En el mundo Hemos tenido amigos Conocidos Y muy respetables Dicen amén Sin embargo Tal de o temprano La vida Nos separa Algunos no nos Volvemos a ver Con los años Alguien nos dice Pues ya murió Fulano Y aquí Pero lo glorioso Es que cuando La Biblia menciona A Pablo Y a sus compañeros Y todos estos nombres Que aparecen en la Biblia Se está refiriendo Amistades Entrañables Aquí en la tierra Y que establece Para siempre Eternamente también ¿Por qué? Porque están envueltas En el mismo trabajo Por eso Hay que apreciar mucho La amistad cristiana ¿Cuántos dicen amén? Por ahí En cierto lugar Oí que Algún nombre De una iglesia Le han puesto así Amistad cristiana Que Dios los bendiga Y que hagan honor A ese nombre ¿Verdad? Que es maravilloso Las cosas han cambiado Ahora Pablo No está predicando O enseñando A Filemón No está ahí Con los demás En esas reuniones Uniones de inicio Han pasado los años Ahora Pablo Está en prisión Y lo que la Biblia Me deja ver Un poquito Es que Ahí reconoció Onésimo a Pablo Y por supuesto Estaba preso Y nadie va por guapo A la cárcel Díselo a mí Ahí estaba preso Así que lo reconoció Ahora bajo estas circunstancias Sabe que ese hombre Es de Dios Sabe que algo bueno Hay Se acerca Pablo lo reconoce igual Y en vez de reprocharlo En vez de ponerlo En el piso Lo abraza Lo recibe Y se toma el tiempo Para enseñarle ahora El mensaje Que quizás muchas veces Soy yo en casa De Filemón Pero él no puso atención Porque esto le pasa A nuestras familias A nuestros hijos Familiares Criados en el Evangelio Junto con nosotros Pero no ponen atención Hasta un día Que son adultos Están situaciones Abren un poquito La puerta Y se dan cuenta Que hay esperanza Que hay un Dios De amor Dicen amén Y que no todo Está terminado Según nosotros Se acabó Pero según Dios Él tiene planes Para nosotros Así que Si abre la oportunidad Y en ese momento Pablo Pueblo a repetir Si antes dijo Ni hambre Ni desnudez Ni persecución Ni tribulación Me apartan Me apartan Del amor de Cristo Voy a seguir Compartiendo Pues ahí mismo En la prisión Él no se Él no vemos A un Pablo Que está llorando Cuando llega Onésimo Y le dice Oye yo te conozco Y no podemos ver A un Pablo Que dice Si creo que me acuerdo De ti también Y ya viejo Y llorando No Posiblemente le dijo Oye yo te conocí En casa de Filemón Pablo dijo No si yo me acuerdo De ti Y sabes que El mensaje es el mismo Cristo te ama Empezó a darle Su peinadita ¿Verdad? Ven para acá ¿Cómo andas? ¿Oíste el mensaje? Te convertiste allí Y suelta No No me convertí El contrario No sabes Cómo me pesa Me porté mal Soy fugitivo Pues mira Donde estoy aquí Tú estás Por perrecar a Cristo Pero yo estoy Por ladrón Hay esperanza Onésimo Y lo abraza Y empieza Cuando digo Y esa persona Recibe la palabra Y acepta a Cristo Tú le engendraste Dicen a mí A través del Espíritu Santo El que tiene vida Da vida ¿Cuántos dicen a mí? Allá en el panteón Hay muchos muertos No pueden engendrar Están muertos Pero el hombre Que vive Tiene vida Puede engendrar Cuánto me están entendiendo Es la única forma Pablo lo toma El ejemplo Y lo Lo menciona Que lo engendró Allí en la prisión Es decir Lo alcanzó Para Cristo Eso lo va a encontrar Ahí en el verso 10 De estos 25 versos Ahora ya está convertido Allí Ya está allí Pero está Está Bendecido por Cristo Y déjeme darle Una palabra A ver En la lógica No tiene sentido Onésimo anda de fugitivo Está en la prisión Ahora Y ahí en la prisión Recibe la palabra Se convierte Y siendo Un esclavo fugitivo Y ahora en prisión Allí en prisión Se convierte En un hombre libre Dicieron a mí Sigue esclavo Debe de una deuda Un amo lo compró Pero siendo esclavo Fue llamado Y ahora es libre Todo lo que usted encuentra En esta escritura De Filemón En estos 25 versos Está encerrada Todo lo que le estoy explicando Y esta carta Va dirigida A Filemón Y sabe Quién es el cartero Cuando sale de la cárcel Es enviado Por Pablo Y le dice Ve a Filemón Ve a tu amo Al que le robaste Ve con él Usted no encuentra Ni yo En la escritura Que Onésimo Diga No pero a lo mejor No me va a recibir Algún argumento No encuentras nada Lo que encuentras Es que Pablo Le da esa carta Y Onésimo Se lanza Y llega Con su amo Filemón Y le da la carta Y guarda silencio Hace unos años Tuve una experiencia Lo cual Bendigo la memoria De este siervo Del Señor El pastor Se llamaba Amano Francisco Valenzuela En Ciudad Obregón Y acá En la frontera Su hijo Pastor Abel Valenzuela Y cuando le dije Al pastor Valenzuela Vamos en gira Para Sur de México Y vamos hasta Lejos Veracruz Más allá En aquellos años Misioneros Le estoy hablando De los años Setentas Ochentas Y agarra Alemano Abel Valenzuela Y me hace una carta Yo no sé Lo que dice la carta Pero él Con mucho gusto Me dice Llega A esta dirección Es un templo Mi papá Es el pastor Llega ahí Entrégale esta carta Así que Llegamos El grupo Misionero Mi esposa Algunos de mis hijos Pequeñitos Y ya entro Una iglesia Larga Un poquito más Angosta Que esta larga Y un pasillo Al lado Así Y atrás La casa pastoral Y pues ahí voy Hasta con cierto Temor Y no sé Lo que dice la carta Así que Llego Hermano Francisco Valenzuela Si, si Para servirle En que le puedo servir Mire Vengo de la frontera Aquí traigo una carta Para usted Y ahí de pie Ya hermano Era mayor Pelo blanco Muy simpático No me dijo Pásale Siéntese Ahí me tuvo paradito Ahí abrió la carta Y empezó a leer Y yo ahí Esperando Nervioso Y todo el grupo Misionero En la calle Esperando A ver Que esta pasando Ya que lee La carta La sierra Me dice Hermano Bienvenido Cuantos vienen Pues tantos Tráigaselos a todos Hasta que no leyo La carta Y de ahí en adelante Se convirtió En una bendición Fue uno de los mentores Que Dios puso En mi camino Fue uno de los Pablos Que Dios puso En mi camino Para enriquecer Más nuestro conocimiento En el Señor Dice Amén Más tarde Se puso celoso El hijo Pero no hay problema Me dijo un día El hijo Oye Oye Que llegaste allá Con mi papá Y hasta la moto Te prestó Fíjate que sí Y cuando yo voy No me la presta Bueno Ahí arréglate Con el Señor Y con él Dios bendiga A los sirvos De Dios Dice Amén Cosas curiosas Quiero imaginarme Cuando Onésimo Le da la carta A Filemón Y El testimonio De Pablo Es que Filemón Tiene una fe Tremenda En el Señor Ama a todos los santos Es un hombre Que ha dejado Una huella Dice Ha confortado Muchos corazones Y de pronto Se le aparece El que lo robó ¿Cómo le gustaría Ver al que se Al que le robó Alguien le robó Alguna vez a alguien Mejor no diga nada ¿Qué sentiría Al verlo? Tampoco me diga Pero lo que quiero Es decirle Que la Biblia Nos lleva A todas Estas situaciones Como persona Con amistades Amigos Buenos Fieles Traidores De todo Cuantos dicen Amén Pero lo que la vida Quiere enseñarnos Cómo comportarnos Cómo debemos hacer Así que aquí Él lo está leyendo Y lo que el Señor Está haciendo A través de Pablo Es una carta Una carta de amor De ternura Que lo prepara Lo está preparando Y llega un punto Donde Le dice Mira Y usa estas palabras Aquí te mando A mi hijo Onésimo Posiblemente Posiblemente Ya está acá Tragando salida Filemón Este ingrato Me robó Pero las palabras Que el Señor Estó A través de Pablo En esa carta El Espíritu Santo Está haciendo impacto Y luego Le dice Mira Filemón Recibelo Como a mi Yo sé Que antes Te fue Inútil Y con esa palabra Le está diciendo Todo Pablo Yo sé Cómo se comportó Te fue Inútil Dice Pero ahora Es útil Y curiosamente El nombre Onésimo Significa útil Cuando dicen Amén No inútil Por eso es que Dios Cambió su conducta Para que armonizara Con su nombre Amén Gloria a Dios Entonces No podemos ver En estos versículos Que se abra Un versículo Donde diga Que Él cerró la carta Cambió de actitud Y dijo Vamos a A ver que hacemos Donde te pongo Usted no puede ver Esos datos Pero con todo lo que Pablo le escribe No hay duda No hay duda De que Fue asombroso En el verso 8 Le dice Bueno Déjenme ir al verso 7 Dice Pues tenemos Pues tenemos gran gozo Y consolación En tu amor Está hablándole A Filemón Porque por ti Oh hermano Han sido confortados Los corazones De los santos Verso 8 Por lo cual Por lo cual Aunque tengo mucha libertad En Cristo Para mandarte Para mandarte Lo que conviene Más bien Escuche bien Te ruego Por amor ¿Qué carta de amor Quién te me debes? En otras palabras Acuérdate que también Te engendré En el Señor También te presenté El Evangelio Y con esta Carta gloriosa Vemos que Pablo Sigue usando Esa dirección De Dios Verso 15 Dice Porque quizá Para esto Se apartó De ti Por algún tiempo Para que los Recibieses Para siempre ¿Te da cuenta De la palabra? Que los Recibieses Para siempre Pablo interrumpe Ahí el tiempo Presente Incluye el presente Y el futuro No ya como esclavo Sino como más Esclavo Como hermano Amado Mayormente Para mí Pero cuanto más Para ti Tanto en la carne Como en el Señor Qué gloriosa Es la palabra Que va separando Una cosa Del otra Dicen amén Alguien se preguntará Bueno esto Así está La carta Bueno hermano Local Hermano En la distancia Escúchame Por favor Así es como obra El Señor Así es como obra El Evangelio Una frase De nuestra hermana De las muchachas De la iglesia Ya le compuse yo Le puse El cristianismo Y las enseñanzas Y las enseñanzas De Cristo Educan El alma La mente Y el corazón Y hasta Y hasta Y hasta ya mandé Y hasta ya mandé a hacer Una cartulina Hermana Le voy a regalar Una copia La hermana Dijo esa frase Dije a ver Pero este Esa es para mí Porque este es lo que hace El Evangelio Educa El alma Dice La razón La mente Y el corazón Entonces Esto es lo que hace El Evangelio Esto es como obra El Espíritu Santo Dirige a Pablo Para que aún En esos tiempos Y en esas épocas Donde todavía Era Asunto de esclavos Y amos Usara el mismo sistema Para entregar Un mensaje Recíbelo Don Gendré ¿Qué quiere decir? Nació de nuevo Filemón Aquí te mando Un nuevo Onésimo ¿Cuánto me están Entendiendo? Es la lógica No es posible Alguien te roba Y tú lo Marcas Llamas a la televisión Lo sube Al chismebook Y conozcan Este es un ladrón Y este es el otro Y no No lo reciba Esa es la lógica Pero en Cristo Las cosas cambian ¿Cuántas dicen a mí? En primer lugar El perdón De Dios Si no perdonamos Cuando hemos sido Perdonados Dijo alguien Llorando Después de tantos años Me siento tan mal Que habiendo sido yo Tanto perdonado De pronto Batallo Para perdonar Es lo que hace El Evangelio Cambia Transforma Regenera Quita el pasado Quita las heridas Y te vuelve Escúchame bien Al mismo lugar Para que vea El testimonio Y el poder de Dios Eres un hombre Una mujer nueva Conozco Mucha gente Huyendo Como Filemón Como Nésimo Perdón Se cambian De ciudad Se cambian De pueblo Se cambian De rancho Se cambian De congregación Acá donde nadie Me conoce Déjame decirte Dice la Biblia Huye El limpio Sin que nadie Lo persiga Y es que está dicho Desde el Antiguo Testamento Tu pecado Te alcanzará No se engañe Dios no puede ser burlado Lo que el hombre Sembrar Eso cosechará Y a veces pensamos Que han pasado Diez años Quince Y Pero hablando En esa misma condición Y vuelvo a un lugar Y tal No, no, no está olvidado Ahí está Pero Ese pero glorioso En Cristo Pero si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Y las cosas Todo pasó Y aquí Todo es hecho nuevo Filemón Regresa Y es aceptado No como esclavo Sino ahora Como Hermano amado Y trasciende A una amistad Presente Y eterna Hace un momento Que orábamos Por la familia Martínez Se me refrescó Un pensamiento Que traigo Desde el día Que me avisaron Hace unos Tres, cuatro días Y Te pega el impacto Porque Pues lo vi Beber Recién ha sido En brazos De la hermana Esther Su mamá Y ahora Hombres Estamos hablando De Años pasados Pero A la vez Eso nos hace pensar Y en estos años Vamos a ponerle así En los últimos Cuarenta años Se me fue Un compañero De misiones Rubén Guerrero Compañero En el Señor Tremendo Donde él se paraba Pegaba Ese traía micrófono Integrado No gritaba micrófono Pegaba un grito Y decía Y a su nombre Y gritaba A toda la gente Gloria Ese era su saludo Típico Se fue Hace muchos años Con el Señor A partir de allí Con los años Se fue Su padre Se fue Su madre Se fue La mamá De este niño De este joven Israel Se han ido Muchos siervos Que convivimos Mucho En esos años Se ha ido Mi padre Se ha ido Mi madre Y acá Mi triste Imaginación Empecé A escuchar El grito De Rubén Pero allá En la eternidad Y a su nombre Y puedo Oír a todos Los que mencioné Diciendo Gloria Y digo Al ratito Me uno Con ellos Para seguirle Dando gloria Al Señor Dicen a ver Así que Gócese Dios nos da Vida abundante Mientras estamos Aquí Y al pasar Solo es un umbral Donde pasamos De muerte A vida Y vida eterna Gloria a Dios Pero Participa Participa Como Filemón ¿En qué participó? En que no solamente Se habla De un testimonio Una fe Y un amor Para con Dios Y para con lo santo Confortaba Los corazones Trae alegría Y trae gozo Todo Pero cuando Le traen A uno Que lo robó La ley que sería Es Empezar a quejar Decirle No Este no Este no cabe Aquí Puedo repetir Tú no vas A encontrar Que diga Que lo recibió Pero conforme A las palabras Y declaraciones Del apóstol Si Ahora sin Meterme en problemas Leyendo un poquito Aquí y allá De pronto Historiadores De la Biblia Registran 50 años Más tarde Un obispo Llamado Onésimo Encargado De la obra Del Señor Dios tiene planes Para cada uno De nosotros Levante el rostro Que algo pasó En el pasado De la iglesia A Dios Me gustaron Las palabras De un siervo Hace poco Que mencionó Y dijo Nada de lo que Tú hagas En pecado En miseria Nada Va a cambiar El amor de Dios Dios es Dios Dice el amén Tú y yo Fallamos Hacemos y hacemos Pero me gustó Eso Para explicar Sobre alguien Y decirle Es correcto Que te arrepientas Que me arrepienta De las tonterías Que a veces hacemos Pero por favor Entiende Ese eres tú Y es correcto Y que bueno Que el Espíritu Te redargulle Pero tus errores Y horrores No han cambiado El amor de Dios Y si hay un arrepentimiento Que esto fue Es lo que hizo Onésimo vino Dio la cara El Evangelio Lo transformó Dejó de oír Cuanto me están entendiendo Y volvió al lugar Donde Lo deshonró Su propia conducta El enemigo Pero ahí en ese mismo lugar El Señor lo levantó Te invito A ponernos en pie En esta tarde El hecho Que el amor de Dios No cambia Por los errores Y horrores Que hacemos No significa Que lo sigamos haciendo Significa Que darle gracias Por el Evangelio Que nos ayuda A entender Nuestra condición Nos arrepentimos Y el Señor promete Que al corazón Contrito y humillado Él no rechazará Y será Amén Demosle gracias A Dios por ello Cuando vuelve Onésimo Para estar con su amo Filemón Legalmente Es un esclavo En la prisión Prisionero y esclavo Se convierte en libre Y regresa Para convertirse En un Buen servidor En un Un buen esclavo De su amo Y te quiero dedicar La última escritura Así como estamos de pie Y guárdala Guardemos esto En nuestro corazón Es capítulo 7 De primera de Corintios Verso 21 Dice Fuiste llamado Siendo esclavo No te de cuidado Pero también Si puedes Hacerte libre Procúralo más Primero de Corintios 7 21 El verso 22 Dice Y esto es Esto es lo que les regalo Porque El que en el Señor Fue llamado Siendo esclavo Liberto es del Señor Y tú y yo Fuimos llamados Siendo esclavos Éramos esclavos Del pecado Dice la mente Pero la palabra dice En el Señor Somos libertos Libres Clive su rostro Y allí Así de pie Como estamos Si alguien Se ha identificado Con esta palabra Y necesita Sentir esa Aceptación Gloriosa a Dios Levante su mano Solo queremos Orar por usted Allí Dos manos Alguien más El Espíritu Santo Está orando Vamos orando Abrace esta palabra Medita La Padre Gracias porque Tu palabra Es viva y eficaz Más penetrante Que toda espada De dos filos Que atraviesa Todo nuestro ser Tanto que Tu palabra Habla de que Se mueve Entre los tuétanos De nuestro cuerpo físico Se mueve Entre nuestras entrañas Y está cortando Cortando Ahí Cortando Todo lo que No sirve Lo que hay que desechar Te doy gracias Señor Tu palabra Es viva y eficaz Gracias Las manos Que se han levantado Señor Yo sé que Cada persona Ya a través del mensaje Se ha identificado Que podamos tomar Esa condición De onesimo Vuelve Al lugar Donde Dios Quiere que estés Y glorifica Su nombre De esa manera Un hombre Muy cerca A mi vida Señor Un día dijo Aquí me hirió Satanás Y aquí Lo destruiré Aquí Lo venceré Y comparto Esto para tu pueblo Allí Donde el enemigo Te hizo daño Allí Levántate Párate firme Vuelve al lugar Que Dios te ha dado Y vénselo Y dale gloria A Dios Bendito El nombre Del Señor Padre Esta tarde Nos vamos A nuestros hogares Con tu bendición Meditando En tu palabra Gracias Por la libertad Que nos has dado Permítenos Avanzar Más y más Y que al igual Señor Que Conésimo Nos convirtamos En hermanos Servidores Fieles Para ti Que eres nuestro amo Señor Porque el que es vencido Es vencido Por el que lo venció Te damos gracias Porque hoy Somos vencidos Por ti Tú eres nuestro amo Señor Bendice a tu pueblo Nos vamos Con estas verdades De tu palabra En Cristo Jesús Amén Dios los bendiga Hermanos Estamos despedidos Amén 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 Amén